¡Aprende a colorear con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Qué te parecen los dibujos que vamos a colorear hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡No te asustes! Simplemente son para decorar la casa en Halloween. A ver, Eddy, ¿qué quieres colorear primero? ¡Muy bien! ¿Y de qué color son las calabazas, Eddy? ¡Eso es, Eddy! ¡Las calabazas son naranjas! ¡Pues vamos a colorear la calabaza! ¡Oye, Eddy! ¿Tienes ganas de que llegue Halloween? ¡Qué bien! ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Muy bien, Eddy! ¡Vamos a terminarla con un poco de verde! ¡Y listo! ¡Qué contento te pones! ¿Qué te apetece colorear ahora? ¡El murciélago! ¿Y de qué color quieres que lo rellenemos? ¡Qué bien, Eddy! Pensaba que escogerías el color negro. Pero así es mucho más original. ¡Muy bien, Eddy! ¡Hemos terminado con el morado! Pero deberíamos pintarle los ojos a este murciélago, ¿no? ¡Amarillo! ¡Este murciélago va a dar mucho miedo con los ojos de este color! ¡Terminamos con los ojos y... ¡Listo! ¡Ya solo nos queda colorear una cosa! ¡A ver, Eddy! ¿De qué color quieres colorear el fantasma? ¡Oh, claro! ¡No lo estás viendo porque es un fantasma! ¡Espera un segundo! ¡Ahí está! ¡Eddy! ¡Tranquilo! ¡No tengas miedo! ¡Solo es un dibujo! ¡No te preocupes, Eddy! ¡Que ya lo coloreo yo de gris! ¡Vaya susto, Eddy! ¡Listo, Eddy! ¡Ya tenemos la decoración para Halloween! ¿Y vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta de Halloween? ¡Dejarlo en los comentarios, que queremos saberlo! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Aprende a colorear con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Mira qué tenemos hoy para colorear! ¡Un arco iris! ¡Pues vamos allá! ¿Con qué color comenzamos a colorear el arco iris? ¡Has escogido el rojo! ¡Qué bien! Coloreamos la parte superior del arco iris de rojo. ¡Con mucho cuidado de no salirnos por los bordes! ¡Y ya está! ¡Vamos a por el siguiente color! ¡Genial, Eddy! ¡Me encanta el color naranja! Rellenamos la segunda línea del arco iris de color naranja. ¡Y listo! ¡Ya hemos terminado con el naranja! ¿Te parece que ahora usemos el amarillo, Eddy? ¿A quién te recuerda el color amarillo, Eddy? ¡Al sol! ¡Oh! ¡Mira qué sorpresa! ¡El sol se ha colocado en el dibujo! ¡Ya hemos terminado con el amarillo, Eddy! ¿Qué color quieres usar ahora, Eddy? ¡Verde! ¡El color de las verduras! ¡Cuánto te gusta comer, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya hemos terminado con el verde! ¡Vamos con el azul! ¿Sabes qué, Eddy? ¡El azul es mi color favorito! ¡Ya estamos terminando con el azul! ¡Listo! ¿Cuál es tu color favorito, Eddy? ¡El morado! ¡Qué bien, Eddy! ¡Justo es el color que necesitábamos! Pues coloreamos esta franja de morado... ¡Y ya está, Eddy! ¡Ya solo nos queda la última franja del arcoiris! ¡Vamos allá con el rosa! ¡El rosa también es un color muy bonito! ¡Me recuerda a los helados de fresa! ¡Y ya está nuestro arcoiris coloreado! ¡Qué bonito nos ha quedado, Eddy! ¡Y vosotros! ¿Cuál es vuestro color favorito? ¡Dejadlo en los comentarios, que queremos saberlo! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo de... ¡Colorea con Eddy! ¡Aprende a colorear con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Mira qué tenemos hoy para colorear! ¡Una tarta! ¿Sabes por qué hoy tenemos una tarta para colorear? ¡Porque hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz cumple, Eddy! ¿Te parece que comencemos a colorear el interior de la tarta? A ver, ¿de qué sabor quieres que sea la tarta? ¡Muy bien, Eddy! ¡Una tarta de fresa! ¡Me encanta! ¿De qué color deberíamos pintarla? ¡Eddy! ¿Las tartas de fresa son verdes? ¡Muy bien, Eddy! ¡Las tartas de fresa son de color rosa! ¡Vamos allá! ¡Qué ganas tengo de que terminemos para comérnosla! ¡Oh, Eddy! ¡No me digas que pensabas comértela tú solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué glotón eres, Eddy! Bueno, al menos me darás un trocito, ¿verdad? ¡Y listo, Eddy! ¡Ya hemos terminado con el rosa! ¿Qué parte de la tarta quieres colorear ahora? ¡Los corazones! ¡Qué bien, Eddy! ¿Y de qué color quieres que pintemos los corazones? ¡Rojo! ¡Muy bien, Eddy! ¡Pues vamos allá con el rojo! ¿Sabes por qué la tarta tiene tantos corazones, Eddy? ¡Porque eres un amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, Eddy! ¡Ya tenemos nuestros corazones coloreados! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ahora tenemos que colorear el relleno de la tarta! A ver, ¿de qué color quieres que pintemos el relleno? ¿De todos los colores? ¡Qué buena idea, Eddy! Pues venga, no nos demoremos, que ya me está entrando el hambre a mí también. ¡Qué bonita nos está quedando la tarta, Eddy! ¡Es muy original! Y además yo creo que va a estar riquísima con tantos colores. ¡Ja, ja, ja! Pues venga, ya estamos terminando con el relleno de la tarta. ¡Y listo! ¡Ya solo nos quedan las velas, Eddy! ¡Muy bien, Eddy! Pintamos las velas de azul. Ya nos queda muy poquito para terminar. ¡Listo, Eddy! ¡Ya tenemos nuestra tarta! ¡Pero espera un segundo, Eddy! ¡Hay que soplar las velas! ¡Vamos allá, Eddy! ¡Coge aire y a soplar! ¡Feliz cumpleaños, Eddy! ¡Es hora de comer! ¡Qué rico estaba, Eddy! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!